Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Tutores de la Felicidad, la verdad, yo no veía la hora de estar nuevamente con ustedes, yo no veía la hora de estar con Marcela, con el Mello, yo no veía, yo no veía. Topo, qué más, cómo estás, qué rico poderte ver hoy a ti y a ti Jorge Mario, cómo estás, qué más, bien. Qué alegría, cómo estás de linda Marcela, ¿no? Gracias, te luces amarillo. Topo, ¿estás bien? Sí, sí, yo sí, la verdad, gracias me he dicho. El día de hoy tenemos un programa súper bonito y les vamos a contar la historia de una persona, un bebé hermoso que vino a este mundo sanito con todas las de la ley, pero por cosas de la vida, por un accidente, perdió el 95% de su vista y hoy lo tenemos acá para contarnos su testimonio de vida, le damos la bienvenida entonces a Daniel. Daniel, mucho gusto, qué rico que estés acá con nosotros. Bueno Marcela, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá con ustedes, con el señor Jorge y con Topo. Bien, ok, Daniel. Qué gusto. Muy charro lo de Topo, ok. No, no, sino que es como él le dijo así. Señor Jorge, ese es un padre más bueno, más mejor amigo que hay. Por fin, alguien que me respeta en este programa. Definitivamente, muy bien. Sino que él se presentó así, entonces. Sí, sí. No, y estoy muy contento y muchas gracias por la invitación. Bueno Dani, tenemos una historia de verdad impactante. A los cuatro años pierdes el 95% de la visión. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Fue un accidente? ¿Tienes memoria de algo, de visión antes de perderla? Cuéntanos un poco. Bueno Jorge, yo nací en Venezuela, aunque parezco como con pinta europea. Nací allá en Venezuela y a la edad de cuatro años, como todos los Danieles somos algo hiperactivos y bueno, me le solté la mano a mi mamá, pasé la carretera porque me había llamado un amiguito al otro lado y pasó una camioneta y bueno, ya se podrán imaginar, antes es un cuento que haya quedado vivo, que le pase a un niño de cuatro años un carro por encima y quede vivo, es un milagro de Dios. Ya ocho días después empecé con dolores fuertes, el médico me llevaron al hospital y empecé a tener una pérdida de todos los sentidos, me tenían que operar rápidamente y en conclusión lo que me dio fue una atrofia en el nervio óptico bilateral, lo que pasó fue que perdí la vista en ese momento, no sabían que tanto tenía, no sabían si era mucho o poco, casos que dijimos ya lo estabilizamos, le aconsejamos que se lo lleve para Medellín, para Colombia porque hay más ayudas con las personas discapacitadas y así fue que ya nos vinimos a vivir acá. Desde esa edad estás viviendo entonces en Medellín. Sí señor. O sea que eres un paisa. Exactamente, ya a los cuatro años, bueno ellos vendieron todo allá para poder pagar, mis papás, para poder pagar la operación, todo, llegamos acá a Medellín y había algo muy curioso, que pues bueno mis papás desesperados porque yo recuperara la vista para que hubiera alguna mejoría, cualquier cosa que le aconsejaban para que yo recuperara lo hacíamos, entonces dele a beber esto, llévelo allí a aquel doctor, aquí tocamos puertas en todas partes y en conclusión no pasó nada. Daniel, ¿cómo asumió la familia esto? ¿Quién fue el más fuerte? ¿Quién arrastró con todo ese peso en ese momento? No, mi papá y mi mamá, ese fue un apoyo muy grande porque ellos en ningún momento me hicieron sentir que yo tenía alguna limitación, entonces simplemente me lo hacían ver incluso como si lo que había pasado conmigo no era nada grave, así lo sentía yo. Qué bueno. Entonces, pero de pequeño yo sí tuve que tomar dos decisiones muy importantes para poder afrontar la vida y ellos me llevaron a eso. ¿Y cuáles fueron esas decisiones, Dani? Bueno, mira, la primera era al ver que no se podía, yo entendí algo, de muy pequeño yo entendía que los problemas uno no los puede cambiar, es decir, todos tenemos problemas, que le dé grifos, que le choquen el carro, que le pase algo y yo no, ya médicamente me dijeron, usted no puede recuperar el 100% de su vista, entonces yo dije, listo, no puedo cambiar eso, pero sí podía cambiar algo y era la actitud con la que iba a afrontar el resto de mi vida. Qué bien. Entonces yo dije, voy a determinarme a ser feliz, tomé una decisión. Estabas muy triste en ese momento, estabas muy agobiado, muy ensimismado o qué? No, sino que tal vez era como la ansiedad de querer hacer muchas cosas y eso lo amargaba a uno, el no poder hacer algo, yo dije, no, voy a ser feliz con lo que tengo. Pero tengo una pregunta, cuando tú haces la decisión me estás hablando de que ya sos una persona más consciente, no el niño de cuatro años que tiene el accidente, es decir, pasaron muchos años en tratamientos, en luchas, en caminarte, ir de un lugar a otro, ¿a qué edad toma la decisión de yo hacer feliz con las circunstancias que tengo? Más o menos a los 10 años. A los 10 años, 11 años, yo ya digo, bueno, es hora de tomar esa decisión. Entiendo que la felicidad es eso, es una decisión, no es un curso, ay, estoy en sexto semestre de felicidad, no. Es una decisión que llueve, trueno, relampaguea, mi decisión es ser feliz, pase lo que pase. Y la segunda decisión que tomé era, bueno, cuando yo era pequeño todo el mundo me veía como con lástima y es algo que pasa. Alguien ve a una persona con alguna discapacidad, entonces yo me sentía como observado, yo subí a una escalera solo y tomé una, mira al cieguito, ahí se va a caer, ahí se cayó, etiquételo, y me la tomé una foto y me la manda. Entonces me sentía como, pues, pero ya, pues que tiene que caminar solo, no soy un fenómeno, pues llévenla al zoológico. Entonces yo dije, en la vida no voy a levantar más lástima, lo que voy a hacer es levantar admiración en la gente y empecé a trabajar en pro de eso. Y entré a un colegio normal, todo el mundo, ay, meta al niño a un colegio especial para que no se lo aporren, que le van a tener paciencia. Y yo no quise eso, no por discriminación con los otros niños, sino porque yo quería demostrar que yo era normal, yo quería caerme, yo quería demostrar que yo soy normal. Hay algo muy bonito, Dani, que tú nos contabas, y era que en el colegio, ya que estás hablando de esa etapa del colegio, se te quedó grabado un versículo muy bonito de la Biblia, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, entré a un colegio que tenía principios cristianos y escuché algo que decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que yo tu Dios estoy contigo. Entonces yo entendía algo, yo mira que te mando, yo decía, es una orden, tío, no dice, mira que te aconsejo, mira que te sugiero, no, entonces yo dije, es una orden, a que te esfuerces y seas valiente. Y yo dije, esfuerzo, ¿qué es el esfuerzo? No es dar lo que uno puede, es dar más de lo que uno puede. Y yo dije, que seas valiente. Y entendí que el valiente no es el que nunca siente miedo, es el que siente miedo, pero lo enfrenta. El cobarde siente miedo, pero le huye. Entonces yo dije, voy a enfrentar mis miedos, mis temores, porque uno tenía sus temores, sus cómo me estarán viendo, cómo pues no puedo hacer tal cosa. Y yo dije, tengo una confianza de que Dios está conmigo. Entonces yo dije, voy a hacer lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Y empecé a hacer ese compromiso de pequeño con Dios. Oiga, y es muy bonito porque yo ahora lo vi, ahora que llegó a los estudios de Televiz, que se bajó el ascensor común y corriente y dice, pues no tiene un bastón guía ni nada así como una persona invidente. El hombre se mueve con toda seguridad y esa seguridad se nota al hablar, al hacer las cosas. ¿Quién te ayudó en el colegio? ¿Quién fue ese... Lazarillo. Lazarillo, sí. Bueno, mira, la verdad, el apoyo de mis padres fue muy importante porque yo no leo, yo escribo muy grande. Para que tengan una idea, siempre les cuento, escribo como en Marial 56. Más o menos, como los letras del periódico. Sí, sí. ¿Quién era el periódico que me lo pasaba? Yo era el colombiano, ya lo leí, porque la otra letra toca que me la lean. Entonces, de pequeño, me ponían, digamos, vamos a leer 100 años de soledad. Me tocaba esperar a mi papá que llegara la noche y él en unos cassettes me grababa el libro. Yo luego lo escuchaba y hacía la tarea. El problema después fue con el inglés porque, pues, para la profesión se hace todo eso. Entonces, lo que hacía era transcribir lo que había en el libro con marcador en hojas reciclables porque ya que somos sostenibles. Entonces, él empezaba a escribir toda la lección. Entonces, lo que es una hoja de libro se iba como en 70, 75 hojas para yo leer. Entonces, yo me lo acercaba e iba haciendo la tarea. Su papá es, hermano, un pionero de los libros judías, audiolibros. Total. Tiene todos los estudiantes. Pero yo voy a decir una cosa. Usted quería despertar admiración. Te va a hacer una pregunta que tiene dos partes. La primera, ¿crees que hoy te admiran? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué talentos has desarrollado para que esas personas admiren a alguien? Pues, mira, yo no sé. Yo lo único que hice fue lo siguiente. Había dos opciones. Yo dije, todo el mundo cree en Dios, pero en pocos le creen a Dios. ¿Cierto? Muchos dicen creer en Dios, pero nadie le cree a Dios. Entonces, yo dije, le voy a creer a Dios. Entonces, voy a empezar a hacer cosas que otros no hacen. Entonces, me lancé a retos y empecé. En el colegio que también estudio, daban inicios a la música. Entonces, empecé con el piano. Empecé a desarrollar, digamos, el oído. Llega al profesor y hacía tiririririririti. ¿Si vieron lo que hicimos? Y yo, ay, no. Entonces, yo cogía, grababa eso. Eso, pues, lo grababa en un cassette. Y llegaba a la casa de una organeta, yo lo escuchaba. Y sin creer que alguien me estaba desarrollando el oído. Me estaba entrenando para un futuro, no sabía cómo. Entré, jugué fútbol, di patas a mis compañeros. Entré a... empecé a ganarme menciones de honor por rendimiento académico. No porque decían, hay que pesar de Daniel, que no ve, pongámosle otra nota. Sino por un verdadero esfuerzo. Exactamente. Al punto que ya todo mundo... Ya lo último, ya me estaba hasta relajando. Claro. Entonces, ya estaba yo... Yo ya tenía un conocimiento bueno en el inglés, en las matemáticas, en las ciencias. Y siempre buscaba eso, buscaba que yo podía hacer eso. En educación física, al principio decía, niños, siete vueltas al colegio. Daniel, camine de aquí a allá. De pura rabia le daba 14 vueltas al colegio para que vieran que yo era una persona común y corriente. Tuve problemas, claro. Me perdí, me fui a un hueco, me cogió la luz, me equivoqué de casa, le decía a papá al que no era. Entonces, ya de ahí en adelante, ya empecé yo a desarrollar el oído y empecé a apasionarme mucho por la música, mucho, mucho. Yo decía, yo cuando termine mis estudios voy a estudiar música. Y ya lo último, ya la gente me veía normal, ya no me veía como, ay, viral, la persona discapacitada no, ya era una persona más. Y ya entré a otro proceso que ya fue el de ir a la universidad. ¿Y qué estudiaste en la universidad, Daniel? Contanos. ¿Qué hiciste? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo me presenté a música, no se pudo, porque en ese entonces exigían leer partitura y es una letra pequeña y yo para leer eso y todo el mundo, ¿y por qué no la ley yo en braille? Pues si pongo los dedos en el puntico, ¿quién lo va a poner en el piano? Así es, claro. Entonces desarrollé el oído, ahora ya hay muchas personas que sí estudian música y yo empecé a, me convertí en un hombre empírico, me presenté a la universidad de Antioquia a la carrera traducción inglés, francés, español, pasé con un buen puntaje, con 78 puntos. En ese entonces con eso, siempre les cuento, pude haber pasado hasta Medicina. Menor mal por Jorge no pasé a Medicina. Una cantadita a capela, porque ya sabemos que tiene disco, que todo, nosotros vamos a ir a comerciales, vamos a comerciales cantando, un pedacito de una de las canciones de Daniel Gómez. Bueno, pero más bien ahorita para que empate con el mensaje que les quiero dar. Me parece muy bien, quedémonos en stand-by, perfecto. Ya volvemos después de estos mensajes comerciales. No. No. Continuamos aquí en Tutores de la Felicidad con un invitado muy especial, Daniel Gómez, yo no veo la hora de que cante, pero él me dice que no, que hasta el final, que hasta el final. Él quiere dar un mensaje bien lindo, se le respeta, listo. Perfecto, ¿en qué quedamos? No, que yo quisiera preguntarle, estudiaste, ya nos dijiste que habías estudiado, te desempeñas muy bien laboralmente, pero va a ser un trabajo que a mí me genera mucha curiosidad. ¿En qué estás trabajando actualmente? Ah, bueno, después de que terminé la carrera de traducción inglés, francés, español, entré a hacer una técnica de guianza turística. Y al hacer la técnica, tendrían que ir a alguna empresa a tocar la puerta para hacer las prácticas, para poderme graduar. En ese entonces, yo decía, yo guía turístico, ¿en qué empresa me van a aceptar? Y yo dije, no, yo no voy a mostrar mi debilidad, sino mi fortaleza. Yo no voy allá, ay no, qué pesar de mí, mire que no veo. No, yo dije, venga, yo hablo inglés, francés, español, yo puedo llevarle muchos extranjeros. ¡Qué maravilla! Y me dieron la oportunidad y empecé a hacer la práctica, ¿cierto? Y bueno, mi primera caminata, no sé si era desconfianza, aunque me mandaron como con otros ocho guías más. Porque era en un bosque muy, muy espeso, pues, haga de cuenta, es una selva y usted le dice, bueno, los vamos a llevar a todos los de Televía a una caminata, pero el guía no ve, ¿quién se apunta? ¡Oh! Es un acto de fe. ¡Total! Con Pedro, con Pedro. La tenía clara, sí. Me decían que si no le parecía increíble, pues, hacer una caminata sin ver bien. Y yo, increíble, la gente que se va con uno. Así es. Esos son los arriesgados. Así es. Y empecé a hacer la caminata, pero en la caminata yo aprendía de los que, los otros guías, que esta de árbol sirve para esto, esto es para lo otro, ¿qué tal? Y al final yo empecé como a formarme y yo dije, bueno, voy a empezar a ponerle mi toque. Y empecé a transmitirle lo que yo tenía. Yo decía, bueno, si Dios está a mí, uno tiene una felicidad, un gozo. Y al final la gente se reía mucho porque uno iba caminando, iba echando el chiste. Uno le dice, bueno, esto, si el musgo crece para el norte, siempre crece para el norte. Entonces ya saben dónde queda el norte de cualquier cosa. Y ya todo el mundo, ah, listo, tal cosa. Y les echaba con todo un chiste. Pero no les decía, vayan dejando mis gajas de pan por si nos perdemos. No, no, no. Como el chiste aquel. De pulgarcito. Ajá, así es. No, no, yo simplemente les pongo, yo les he dado un ejemplo. Yo, bueno, el musgo siempre crece hacia el norte. Entonces, ¿dónde crece el norte? Listo, ya. Cuando estén perdidos, ya saben dónde queda el norte. Van a seguir igual de perdidos, pero en el norte. Porque nunca entendía para qué servía eso. Entonces la gente se reía. Al final, bueno, ¿cuánto caminamos? Una hora y media, dos horas y ni la sentían. Entonces ya empezaban a decir, no, yo quiero que Daniel nos haga la guianza, tal cosa. Empecé también a la parte de ventas. Entonces ya entré a otro cargo que ya era para eventos. En el lugar que trabajo también en las noches románticamente amenizo para las parejas. Ay, sí, yo les quiero contar ahí porque ahí fue donde yo conocí a Daniel y fue estupendo. Estuvimos con toda mi familia y llegó un momento en que entonces una noche con piano delicioso. Y esto fue un descresto, esto fue un asombro. Este hombre tocando el piano, delicioso, rico, contándonos su historia. Y llega y nos remata que había sacado CD, que había compuesto estas canciones. Ustedes no se imaginan, de verdad. Cuéntanos de esa parte, Dani, de tu CD. ¿Cómo compones? ¿En qué te inspiras? ¿Qué te movió? Siempre has sido un apasionado por la música, pero dar ese saltico más allá de, de listo, me voy a lanzar. Y te lanzaste con todas las de la ley. Claro que sí, empecé, bueno, aunque después de eso también me llamaron para que sea profesor en la Universidad de Antioquia. Qué bien. En la universidad empecé a ser profesor. Y de ahí yo dije, bueno, ya tengo mis ahorritos, voy a empezar a proyectarme para mi sueño, que era grabar mi propio CD. Empecé a componer mis canciones. Mi primera canción se llamó Historia de Amor, que es una canción muy romántica. Hice el videoclip, lo hice en 3D para mostrar cómo ve un poco Daniel. Ya luego de eso llegó un productor, me dijo, no, vamos a grabar todo un CD. Porque yo dije, nada, saque un sencillo. Y él dijo, no, grabemos un CD. Saqué unas, las canciones, la primera canción del disco se llama Una Oportunidad, donde yo cuento que las oportunidades no se pierden, sino que cambian de manos. A veces uno cree que las oportunidades se pierden y eso es mentira. Lo que usted no aprovecha, otro sí lo va a aprovechar. Un ejemplo es muy sencillo, es como en el amor. Si usted no aprovecha y va a conquistar a la muchacha, no es que perdió la muchacha, va a llegar otro y la va a conquistar y se la va a llevar. Cambió de manos. Entonces así es con todo. Si yo no aprovechaba la oportunidad de estudiar, de esforzarme, no la iba a perder. Otro la iba a aprovechar. Y empecé a sacar las canciones, saqué una en inglés que he llamado Don't Worry. Saqué otra canción que se llama Otra Versión. En esta canción le pongo el nombre a mi primer trabajo musical de esa forma. Porque entiendo que para uno salir adelante es necesario dar su mejor versión. Saqué otras de amor. Y la mayoría de estas canciones van dirigidas a Dios. Porque es que yo lo que hago no es por, ay, Daniel tan inteligente, tan peso que es, ¿no? Daniel, le estás a pensar, bueno, vas a escribir hoy una canción sobre, ¿de dónde nace esa inspiración? No, eso llega. Sí. Cuando yo me siento a componer no sale. En silencio, te quedas un rato en silencio esperando a ver ahí. Sí, eso no llega, no fluye. Además, yo también soy como medio operativo. No, 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 ya somos pares. Ya son dos, ya son dos. Entonces, la mente vuela, han salido en el metro, han salido así caminando. Te han llegado chispazos así, los has cogido. Exactamente, que yo miro cualquier cosa, si llega una frase y de esa frase se puede desprender muchas cosas. Y la mayoría de las cosas han salido, primero para Dios y segundo del amor. Bueno, eso veo yo, que los temas, todos son, hablan de la vida, de oportunidades, del amor. Es un cantante, todas las canciones que están son compuestas por él. O sea, que no solo es cantante, sino que es compositor. Maravilloso. Pero además me parece muy lindo porque cualquiera podría pensar que una persona que tiene un accidente, que se queda ciego, pues es una vida de desesperanza, una vida de aburrición, una vida como que no tiene sentido. Pero yo creo que ya nos va quedando una conclusión importante. Y no la ha dicho Daniel de todas las maneras, es dentro de uno donde habita esa posibilidad. Él la llama Dios, yo la llamo igual. Otro se puede llamar de otra manera. Pero es esa fuerza interior que permite transformar las circunstancias. No dejar que las oportunidades pasen de largo, sino tomarlas para sí y desde ahí transformar la vida. Podría estar aquí un hombre lamentándose de que su vida es una tragedia. Y hoy no solo ve que es una oportunidad, sino que lo que te propusiste un día lo estás logrando. Una gran admiración. Yo te admiro profundamente. Pudimos haber llegado más lejos y no hemos llegado. Y vos has alcanzado muchas cosas en tan corta edad y con lo que para otros es un limitante. Y sabes también que quería yo como apuntar, ¿te imaginas si todo lo que hace Daniel es con un 95% menos de visión que tú y yo compartimos? ¿Qué sería de un Daniel con un 100% de visión? Entonces, como para ir resumiendo, Dani, ¿por qué no nos compartes en una palabra cuál ha sido esa lección de vida? Para poderla poner acá en el árbol de tutores, yo te voy a pasar el corazoncito. Y nos compartes qué vas a escribir y cuál es tu mayor lección. Y que nos vaya compartiendo también dónde pueden conseguir la música. Dónde lo pueden comprar, claro. Ah, bueno, entonces les cuento qué vas a escribir o... Primero lo de la que vas a escribir, mientras lo vamos pegando nos cuentan lo de si... En una palabra. Escribe la palabra, la pegamos y luego la vamos a organizar. Aunque es una palabra, dos palabras muy chicas. No hay problema, dale. Yo escribo como en arameo. Qué malo. Ese es otro descreste. Yo pensé que también era con braille y mira qué tan rico poder... Recuerden nuestras redes sociales en Tutorial de la Facción, nos pueden encontrar en Facebook. Perfecto, miren. Ah, no, maravilloso. Sin límites. Sin límites. Ah, yo la pego. Esa es la que nos la peguen y los que tenemos el 100% de visión nos ponemos muchos límites. Este hombre nos da una gran lección hoy. ¿Dónde consigue la música y nos canta su pedacito para despedir el programa? Bueno, nos pueden contactar por las redes sociales. En el canal de YouTube tenemos nuestros videoclips. ¿Cómo se llama el canal, Dani? Daniel Gómez Music. Daniel Gómez Music. Ahí pueden buscarlo, darle me gusta a los videos. Ahí están las entrevistas. También estamos en Facebook. El fanpage es Daniel Gómez Music. El Facebook aparece Daniel Gómez. Pueden poner el correo electrónico en el Facebook y aparece danielgómezmusic.com. Estamos en Instagram. El Twitter es danielgómezx. Y bueno, los que... Por todos lados, no hay excusa para no quedarse sin el CD de Daniel. Exactamente. Así es. Y bueno, Marcela, ya para terminar, quería también retarlos a las personas que... No, y cantar, porque ya se nos está acabando el programa y no nos has cantado, Daniel. Ver el programa y esa que rompan los límites. Como decía ahorita, si esto lo hicimos con un 5% de vista, cuánto más no podrá la gente con un 100. Entonces, que yo nunca perdí la vista, la visión. Yo perdí la vista, pero gané una visión. Muy bien. Y lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Exactamente. Entonces, estoy muy contento y yo sé que Dios tiene cosas más grandes para mí. Apenas estamos empezando. Muy bien. Y bueno. ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Cante pues, cante! ¡Cantemos algo! Bueno, listo. Yo solamente... Es una canción... Es el primer corito que yo había sacado. Sí. Aunque va a sonar un poquito raro, pues. No le haces. Ah, tranquilo. Fue así que llegó en un momento, digamos, que necesitaba la mano de Dios. Entonces, yo medio lo tarareaba. Es tarareando. Estamos aquí en un parque. Así, así. Decía más o menos. Hoy quiero darme una oportunidad y dejar el pasado en el ayer. Hoy te voy a entregar todo el corazón de día y de noche. Te entregaré mi amor. Hoy quiero darme una oportunidad y dejar el pasado en el ayer. Tú eres mi Dios, mi único amor, dueño de mi corazón. ¡Bien! 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 Daniel Gómez estuvo aquí con nosotros en Tutores de la Felicidad. Mil gracias, Daniel. A ustedes. Maravillosa historia. Nos dejas muchas enseñanzas. Y a ustedes también por estar pendientes aquí de Tutores de la Felicidad. Recuerden, la misión es amar, ayudar al prójimo, al que está al lado, en la oficina, en el trabajo, donde estén. Amén, proyéctense para que seamos todos más felices. ¡Chao, chao! ¡Chao! Adiós. 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 Adiós.